Buen día, continuamos con una cápsula más de herramientas para facilitar la convivencia durante esta cuarentena. Decía el día de ayer que esto es un desafío nuevo, es retador para todo, ya sea que usted iba solo o sola o acompañado. Dentro de las cosas que sugería en la cápsula anterior, número uno, es hacer una rutina. Es como establecer una guía sugerida para el día o para la semana. No se estrese planeando todo, sobre todo si usted tiene algún rasgo excesivo o es de las personas que se exigen, perfeccionista, es solo una guía sugerida. Y nosotros los latinos no somos de planear, no somos de respetar horarios y esas cosas, pero ahorita es importante que hagamos una rutina, una guía sugerida. Número dos, evite solo hablar del COVID, del virus, de las malas noticias o grandes consecuencias negativas que hay por esta noticia. Lo otro más bien es enfóquese en noticias positivas, en información nueva, cómo países ya han contenido el virus, cómo han ido saliendo, ya más bien dejaron de crecer y van logrando la curva tan esperada. En Costa Rica también ya vamos logrando algunos recuperados. Número cuatro, esto es nuevo para hoy, es importante que se distribuya de manera equitativa las tareas de la casa. Las personas que trabajan dentro de la casa, históricamente fueron las mujeres, pero ahora también hay hombres, sabemos las personas que hemos trabajado en casa lo que hay que hacer, mucho. Cuanto más ahora que estamos conviviendo todos y ninguno sale. En buena teoría, no hay que salir de casa, quédate en casa. De manera equitativa, tome en cuenta que hay adultos mayores y a esto le hemos llamado los pregoneros. De buena manera, se les ha llamado pregoneros porque abrieron escuelas, fundaron iglesias, hicieron caminos, instituciones, etc. Luego estamos nosotros, la generación extrema, hijos de los pregoneros. Luego están los que algunos llaman milenials, ellos están entre los 40 y 20 años, tienen sus propias características. Luego están los que los muchachos y muchachas del colegio y en la escuela, a ellos se les llaman los centenials o la generación Z. Imagínense los cuatro grupos conviviendo bajo el mismo techo, en la misma casa durante ya tres semanas y lo que reste, lo que haya que hacer y lo que sea necesario lo vamos a hacer para salir adelante. El creador nos dio la capacidad de adaptación. Si hay una capacidad que tenemos, una habilidad grande los humanos, es la capacidad de adaptación. Claro que nos va a costar porque todo cambio y requiere algún esfuerzo de parte de nosotros. Así que para destruir las tareas de manera equitativa, tome en cuenta que de pronto habremos cuatro grupos conviviendo en la misma casa. Número cinco, va a requerir de nosotros respeto, precisamente por lo que acaba de decir. Tolerancia. No todos quieren ver la misma serie de televisión, la misma película o en algunos casos alguien quiere hacer algo en la mañana, otros quieren hacerlo en la tarde, qué sé yo. Entonces respeto, tolerancia. ¿Para qué? Para evitar la angustia, la ansiedad, la frustración y los enojos o las discusiones. Sería muy importante que todos nos pongamos de acuerdo para comer juntos una vez al día, una vez al día. Yo no sé si será el desayuno, yo no sé si será el almuerzo o la cena, pero busquemos la forma de que todos nos sentemos a disfrutar una comida una vez al día. Así que ahí les dejo estas recomendaciones, esta es la cápsula del día de hoy y de esto vamos a salir más solidarios, más unidos, más humildes, más sencillos, en una frase, más humanos. Nos vemos la próxima. Dios les bendiga.